¿Qué tal amigos? Este martes 24 de mayo a las 9 de la mañana, prepárate para una gran fiesta. Colombia y el mundo nos necesita unidos. Por la reconciliación entre todos. Somos fuertes cuando amamos y servimos. Por la unidad de la familia y de la nación. Tus intenciones y las nuestras en las manos de Dios. Nos vemos todos en el canal de YouTube del Padre Carlos Yerri. La Virgen los acompaña a todos. La Virgen los guíe a todos. La Virgen los proteja. La Virgen los ilumine. La Virgen los cuide. La Virgen les conceda la paz. Y la Virgen los auxilia a todos.